Pase lo que pase el 22, que ya estamos ahí, a nada de las elecciones. ¿Seguís en el cargo? Sí, claro. Tomé la decisión de seguir en el cargo cuando vi que iban a utilizar, poner en crisis el ahorro de los argentinos como parte de la campaña. Lo vimos antes de la PASO, lo volvimos a ver la semana pasada. Usaron cuevas, armaron cronogramas de salto. Por suerte, ya hay seis detenidos. Voló por el aire no solamente una financiera, una organización que tiene ramificaciones internacionales con giro de plata negra a Estados Unidos, a Paraguay, a España, que tiene además a un montón de personas que evaden impuestos y hacen cables. Pero seguís, digamos, en el cargo de ministro, ¿no? De superministro. Muchos dicen de presidente informal, digamos. Bueno, pero seguís al 22, del 22 se va a la talla al 19 y del 19 al 10. Sí. O sea, seguís en el cargo hasta el 10. Después del 19 de noviembre probablemente tenga además la tarea de ponerme a definir el gobierno. Así que ahí será triple tarea. Pero sin la candidatura. Pero tu idea sería, digamos, seguir hasta el 10. Sí, claro. Como pensás entrando en el balotaje. Sí. Y crees que lo podés hacer, sobre todo, digamos, como se fueron caldeando los escenarios en estos últimos días. Vos lo venías relatando. Sí, la verdad es que creo que lo que hubo fue algunas declaraciones irresponsables. Y a caballo de declaraciones políticas irresponsables hubo delincuentes. Primero dije vivos. Pero la verdad es que lo de vivos queda cortito. Porque cuando uno ve maniobra y encuentra... Porque una cosa es que te lo cuenten. Veía ayer un videíto, no sé si lo viste, que explicaba la operatoria. Y otra cosa es cuando te muestran las pruebas, los documentos de salida. Así que espero que además haya más detenciones. Entiendo que en las próximas 72 horas, como aparece en conexidad de otras famosas cuevas, haya más allanamientos. Pero vos recién marcabas entre vivos... Y la verdad es que tomé la decisión de enfrentarlos aún a riesgo de perder algún voto. Porque entiendo que es gente que, sobre la base de la discusión y la incertidumbre que genera una elección, especula contra el ahorro de la gente. Y esos tienen que ir presos. Pero vos distinguiés recién entre las declaraciones irresponsables de la política. Entiendo, Javier Milei, hablando del peso como excremento y que no había que prorrogar los plazos fijos. No, no solo eso. La idea... Porque el bimonetarismo en realidad es dolarización cobarde. A ver. El patacón se comió al de copo. Sí. Lo llevo a algo que los argentinos vivieron. Conocimos, sí. Y obviamente, además, se comió al peso en ese momento. Cuando vos planteás bimonetarismo, siempre la moneda más fuerte se come a la más débil. Entonces, quedarse a mitad de camino. En ese sentido, por lo menos, es más transparente mi ley que dice, saquemos la bandera argentina del Banco Central, pongamos la bandera de Estados Unidos, terminemos con esta historia. Es mucho más genuino. Entreguemos soberanía, ¿sí? Es lo que plantean. Lo plantean con Malvinas también. Sí, pero después le ponemos la bandera, entregamos soberanía y son más honestos. Es eso. Es eso. Patricia dijo, cambiemos las Malvinas por vacunas. Mi ley dice, la guerra la perdimos. Tienen derecho los helpers. Bueno, nosotros decimos, las Malvinas son argentinas. Son miradas, ¿no? La de la resignación y la entrega de tu proyecto de país, de tus universidades, de tu sistema de salud, de tu sistema de educación. O la convicción de querer mejor seguridad, mejor educación, mejor salud. De querer que los pibes, en lugar de ir a la escuela con un arma en la mochila, como plantean con la libre venta de armas, vayan con una notebook en la mochila. Bueno, eso obviamente para nosotros es un valor. Y creo además que la responsabilidad de quienes estamos convencidos que la Argentina es un gran país, no un país de mierda, como dicen ellos, es poner en valor cada una de las virtudes que tiene la Argentina para enfrentar los próximos años. No sé si dicen un país de mierda al que llevó el kirchnerismo o al que llevaron ustedes. No hablan 100, hablan de 70, hablan de 50, de 40, dependiendo qué pedacito de la historia les conviene, ¿no? Cada uno agarra el pedacito de la historia que le conviene. Mirá, Argentina tuvo momentos de crecimiento con distribución del ingreso, con acumulación de reservas y con la posibilidad de sacarse el FMI de encima. Eso es superávit fiscal, que es lo que vamos a buscar cambiando el sistema tributario y el sistema de beneficios presupuestarios que tienen las empresas en el presupuesto argentino. Son casi 5 puntos del PBI. Superávit fiscal, superávit comercial, por eso el programa de incremento exportador. Por cada PYME que exporte, por cada tornillo que exporte, no va a pagar impuestos internos. Todo el incremental va a ser para acumular dólares de fortalecimiento de las reservas. Primero porque eso te permite bajar inflación. Segundo porque eso te permite, el tercer objetivo que es juntar los dólares para sacar al fondo de la Argentina. Como hicimos ya con Néstor, con Lula desde Brasil, ya lo hicimos. No es tan difícil para la Argentina volver a hacerlo. Ahora quiero ir al fondo, quiero ir al tema del fondo, pero no quiero dejar de preguntarte respecto a algo que armó mucha polémica esta semana, que tuvo que ver con, quiero saber si pasó o no, digo que me lo cuentes vos, tu supuesto enojo respecto de la denuncia que hizo Alberto Fernández a Javier Milei. Mi posición se te diga públicamente, la dije, digo, si sos presidente de la Nación, te enterás de que estaría cometiendo un delito, tenés la obligación de hacer la denuncia. ¿Te enojaste tanto como dijeron? No, yo lo único que dije y lo sostengo es que a Milei le voy a ganar en las urnas. Pero no te gustó, o sea, no hubieses preferido que no lo denuncien o que hubiese sido de manera consulta. ¿Te enteraste por los diarios? Yo creo que no. Bueno, yo primero creo que, como me enteré, me dejé de entrar a un problema mío con Alberto. Yo no hago chismosis política ni chismería político porque me parece que es muy berreta. La gente grande tiene que levantar el teléfono y hablar entre sí y no andar desnudando miserias por los medios, como hacen muchos dirigentes políticos. Eso berretiza la política y es parte de lo que genera el enojo de la gente. Y termina argumentos, termina dando argumentos o fundamentos a que aparezcan los Milei de este mundo, digamos, planteando son todo lo mismo. Así que en eso no entro. Respecto de cuál es mi posición, a Milei le vamos a ganar en las urnas y esa es mi posición. Y después sí, plantear que si frente a su actitud de irresponsabilidad aparecen delincuentes, a esos delincuentes presos, es así de simple. Porque además mi responsabilidad es la de hacer. Pero vosotros está relacionado, digamos, los dichos de Milei con el accionar delictivo que se conoció, este del croata, las cuevas... Siempre en los momentos, fíjate, a lo largo de todos los procesos electorales argentinos, siempre aparece sobre la incertidumbre que genera un proceso electoral, aparece la especulación, la vivada y el delito. ¿Cuál es la diferencia con otros procesos? Que esta vez ya hay seis presos, que esta vez ya hay un señor que tiene salida del país, que esta vez hay allanamientos que nos permitieron tener pruebas de un montón de maniobras no solamente vinculadas al salto cambiario, sino a fuga de divisas, evasión de impuestos, lavado de dinero que puede ser vinculado al narcotráfico, que puede ser vinculado a la trata de personas, que puede ser vinculado a la corrupción. Los argentinos tenemos que desnudar esas situaciones, no importa quién esté atrás. Y yo sé que atrás de esta famosa cueva del croata, como la llaman, hay gente importante, no me importa. Prefiero perder un voto, prefiero perder la elección, prefiero enfrentarme a un enemigo poderoso, pero desnudar quiénes son los que especulan contra el ahorro de la gente. Porque, ¿sabes una cosa? Pero así esa gente importante que se cerca tuya, digamos, no me importa. No me importa, no me importa nada. Te voy a decir por qué. Primero, porque tuvimos que hacer mucho esfuerzo para que más de 16 millones de argentinos tuvieran el reembolso del IVA. Ya llevamos 200 mil millones devueltos, 16 millones y medio de personas que lo recibieron. Un millón de argentinos ya dejan de pagar este mes el impuesto a las ganancias. Tomamos la decisión, además de ponerle un bono a los jubilados de 50 mil pesos que lo están cobrando. Ese esfuerzo, cuando aparecen estas situaciones de incertidumbre y especulación que distorsionan el precio minorista porque el comerciante se asusta, atentan contra eso, contra la recuperación de ingreso que tomamos la decisión de encarar cuando el FMI nos impuso la devaluación. Primero pedían el 100, antes del vencimiento de junio. Les pagamos el vencimiento de junio usando yuanes que teníamos, usando derechos de giro que teníamos. Plantearon el 60 pensando que no llegábamos al vencimiento de julio. Hicimos un acuerdo con Qatar, un acuerdo puente con China que activó el segundo swap y un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano por mil millones de dólares que se cerró 48 horas antes del vencimiento y el fondo se encontró con que Argentina había cumplido su obligación y además el FMI había dejado de ser por primera vez en su historia prestamista de última instancia. Y entonces a partir de ahí entendieron que no íbamos a hacer cualquier cosa. Ahí plantearon una devaluación del 20%, la pusieron en las private actions hicieron el desembolso y sobre la base del desembolso es que tomamos la decisión. Pero para paliar esa decisión hubo crédito a monotributistas, reducción de impuestos a pymes, hubo además anticipo de todo lo que era el programa de créditos a pymes por un billón de pesos. Pero Sergio, vos sabés que la oposición, para que lo puedas contestar, llama todas estas medidas o hacen el paralelismo con el viejo plan platita de las legislativas del 21 o te llamaron, te voy tratando de recordar, López Murcia y el Papá Noel pornográfico, Carolina Lozada y el Papá Noel que después te la va a regalar con la tuya. Papá Noel se hace un montón, digamos, ¿no? En esta cosa de salir a regalar y después alguien lo va a tener que pagar. Lo primero que te diría es... La habías escuchado la de Papá Noel, sí, claro. No, esa puntualmente no. Tengo cuatro, cinco, seis, Papá Noel. Igual yo te voy a decir una cosa, ¿no? Que a mí me llama la atención que es que cuando le bajamos las retenciones a la lechería, cuando le bajamos las retenciones a las economías regionales y cuando le redujimos 6% del total de la facturación, los impuestos a las pymes no dijeron ni mu. Y cuando le bajamos impuestos al laburante, le damos un vuelo al jubilado, ahí gritan. Es muy raro porque los dos suponen erogaciones. Entonces es muy raro. ¿Puede que molesta un plan platita? Molesta que le des a algunos y no a otros porque retenciones al tabaco, retenciones a la lechería, retenciones a los exportadores arroceros, retenciones a la vitivinicultura, retenciones a la minería. Entonces lo que digo es cuando le bajás a sectores empresarios, mudos, cuando se trata de bajarle un laburante, cuando se trata de ponerle un mango en el bolsillo a un jubilado, cuando se trata de bajarle el IVA a alguien que cobra un plan social, a alguien que cobra una jubilación, gritan como marranos. Es increíble el doble estándar que tienen. Ahora, en el doble estándar no se equivocan nunca. Vos fijate la discusión sobre el presupuesto. Sí. En lo tributario. Sí. Mientras vos, por tu departamento, pagás bienes personales, los dueños de 626 campos en Estados Unidos, por un artículo que pusieron ellos en el presupuesto no pagan. ¿Te parece justo? Siempre se equivocan para el mismo lado. Siempre se equivocan para el mismo lado. ¿De qué oposición? De las dos, porque tienen la misma dinámica. Tienen la misma dinámica. Fíjate con el previaje. A Patricia Bullrich llamándolo Plancito, diciendo que hay que eliminar los 7 millones y medio de argentinos. Lo usaron. ¿Grita a Patricia Bullrich de la misma manera, digamos? Bueno, uno grita, el otro hace TikTok, digamos. Cada uno lo hace a su manera. Lo real y lo concreto es que cuando se trata... Y te voy a decir algo, en beneficio de mi ley. Sí. La eliminación del IVA y la eliminación de ganancias las votó. Entonces, las otras no, ¿no? Campos en Estados Unidos, como le tocábamos un poquito el bolsillo de Eduardo Urnequian, ahí se metió abajo de la cama. Pero no importa. Pero ahora no le está bancando tanto a Urnequian como parece que era el empresario detrás de... No sé, yo no tengo ni idea, no pregunto quién banca, quién no banca. No necesitas preguntar para saber, Massa. No, de verdad, a esta altura. Yo, la verdad es que hago mi laburo, trato de darle respuesta a la gente. Pero salió un esquema muy duro contra mi ley cuando parecía que era, digamos, casi su pigmalión. No sé, viste, que a veces decís una cosa y haces otra. Yo no quiero entrar en eso, porque no me importa. A mí lo que me importa es que el laburante, que el jubilado sepan que desde el 10 de diciembre van a tener un presidente que va a laburar por la recuperación del ingreso en la Argentina. Que va a trabajar por bajar la inflación acumulando reservas y ordenando el gasto público. Pero que sobre todas las cosas, en la paritaria, en la reducción de impuestos, va a estar siempre del lado correcto. ¿Qué es el lado de los que menos tienen? Nosotros tenemos que cambiar el sistema tributario con dos sentidos. El primero es la simplificación. Hoy un pyme o un comerciante tiene que hacer un curso. Tiene 150 impuestos distintos, nacionales, provinciales, municipales. Pero el segundo es la reducción. El que menos tiene es el que menos tiene que pagar. El que más tiene es el que más puede y, por lo tanto, el que más tiene que pagar. ¿Vos sabés que hoy paga menos? Hoy o el mes pasado. Ya este mes esa injusticia desaparece. Pero el mes pasado pagaba más de impuestos a las ganancias un médico por hacer guardia que una empresa que usaba el deflactor de impuestos y tenía la aplicación del ajuste por inflación y las alícuotas quebradas. ¿Vos entendés que un médico que iba a hacer guardia dejaba de hacer guardia porque lo alcanzaba el impuesto a las ganancias? Mientras un gran banco argentino, el que quieras, no voy a hacer nombre, no tengo problema de hacer ningún nombre. Macro, voy a decir, para que no digan... Macro pagaba menos impuestos proporcionalmente que un laburante. Está bien, pero ahí lo que tenés es la normativa. No va a ir macro o quien sea. Que el año pasado, cuando mandé la separata al Congreso, no me la quisieron tratar. Que este año volví a mandar la separata al Congreso y espero que cuando termine la elección... Pero no es una avivada esto de los que no están dentro de los sectores más vulnerables. A veces la avivada no es lo que eludís de pagar, sino el poder de lobby que tenés en el Congreso. Ah, también, pero si la normativa te lo permite, no conozco a nadie en la Argentina, te toque la puerta y ya quiero pagar más. ¿Pero sabés lo que pasa? El jubilado no tiene poder de lobby en el Congreso. No. ¿No? Y los bancos sí. Sí. ¿No? Digo, y los dueños de 626 campos en Estados Unidos... Hay diputados susceptibles de la presión de los grandes bancos dentro del Congreso. No, bueno, si querés podemos plantear bancos, podemos plantear... No, lo que quieran. ...impacto de petroleras, no importa. No, no, no... Pero hay diputados susceptibles de esa presión. Bueno, está claro que en el momento que te digo que bajé retenciones a un montón de sectores económicos, grandes productores de tabaco, grandes exportadores de leche, grandes exportadores arroceros, básicamente pidiendo que el precio le llegara al productor. Nadie dijo nada y el impacto fiscal, por ejemplo, en un mensual, es muy parecido al impacto fiscal de la eliminación del impuesto a las ganancias a los médicos y a los camioneros. Eso lo contaste clarito. Yo te pregunto, también, teniendo en cuenta que este canal, el 9, llega a lugares del interior del país, que tiene la misma preocupación que podemos tener acá, a 5 cuadras del obelisco. ¿Por qué te van a votar teniendo el récord de inflación en los últimos 30 años estando al frente del Ministerio de Economía? ¿Cómo comenzás respecto de eso? Mirá, cuando arranqué el Ministerio, primero la gente no es tonta. Sabe que yo abandoné la comodidad de la Cámara de Diputados cuando Guzmán se escapaba, digamos, como sobremonte y dejaba al gobierno incendiado y el gobierno entraba en una crisis y se hablaba de rodrigazo y asamblea, ¿no? Digamos, y de pérdida de autoridad y de todo lo que se habló, helicóptero. ¿Te acordarás de esas dos semanas? En ese momento yo tomé la decisión de abandonar la comodidad. Y también tomé la decisión, en este momento, de enfrentar la peor sequía de la historia, que es la que genera la crisis de moneda, con 21.000 millones de dólares menos de exportaciones argentinas... ¿Pero por qué te votarían? ¿Me dejás? Si me dejás terminar... Usted dijo, claro que sí. Con 21.000 millones de dólares menos de exportaciones, que son la que, junto con la devaluación que impuso el FMI, te impactan en la moneda y, por lo tanto, en la inflación. ¿Y sabés qué? En medio de esa crisis, que tiene real impacto 33.000 millones de dólares en un país que vende por 100.000, ¿sí? Y que, por lo tanto, tenés depreciación de moneda con 33.000 millones de dólares de peso, en esa crisis no perdimos un solo empleo, no dejé de hacer importación de energía para que nuestras industrias no tuvieran que parar, administré las importaciones para tratar de que nuestra industria y, sobre todo, los sectores de crecimiento, siguieran creciendo, vaca muerta, minería, y, entonces, digamos, de alguna manera, el poder contarle a la gente cómo es el modelo exportador del año que viene, crecemos 20.000 millones de dólares en agro, crecemos 11.000 millones de dólares en minería, crecemos 9.000 millones de dólares en economía del conocimiento y crecemos, además, en energía, por primera vez en la historia, a saldo positivo, 7.000 millones de dólares exportador, lo cual te da una fortaleza que permite decirle a la gente que gobierne quien gobierne. Yo hice este año el tránsito de lo más duro para pagar, digamos, el costo de que el año que viene no tengamos inflación. O sea, ¿te votarían con esta inflación casi como una inversión de fe, lo podemos llamar de esa manera, teniendo en cuenta? No, no es una inversión de fe. En todo caso, también hay un tema de comparaciones, ¿no? La gente sabe, el pibe que cobra una beca universitaria sabe que yo no se la voy a cortar porque no se la corté en plena crisis. Mientras Millet y Bullrich dicen que se la van a cortar, la mamá que tiene las vacunas de su hijo el año que viene y le dicen que va a tener que pagar las vacunas, hace la cuenta de 1.300.000 pesos al año por la vacuna y dice, no, pará, este tipo en medio de la crisis igual siguió poniendo las vacunas. Este fue el peor momento, es decir. Sí, claramente. Lo que no existe es el peor momento. Es la peor crisis que le toca vivir a la Argentina desde el 2001. Con una diferencia, no nos pudieron bajar la palanca como se la bajaron a De la Rúa en el 2001. Sacar... No nos pudieron bajar la palanca y yo creo que en el fondo la mayor bronca y la mayor ira de algunos sectores está en que no nos pudieron bajar la palanca. ¿Trataron? Bueno, inclusive hubo sectores políticos argentinos que fueron a decirle al fondo que no nos diera nada. El propio Millet lo denunció. Eso que vos podés decir, no me quiero meter en la... Me gustó, como dijiste, chismería, no me acuerdo cómo lo llamaste. Chismosis. Chismosis, me gusta lo de chismosis. ¿A vos te consta eso que efectivamente, digamos, hubo interlocutores? Me lo contó un funcionario del fondo y además lo declaró Millet públicamente. Dijo, me llamó un economista de juntos por el cambio y decirme que vayamos juntos a pedirle al fondo que no le dé nada a la argentina. O sea, vos lo das por bueno eso. Hay dos que no quiero dejar... Le creo al funcionario del fondo. ¿Le crees al funcionario del fondo? Sí, le creo. No a los interlocutores, digamos, que dicen que... Después la declaración pública de Millet lo que hace es convalidar, digamos, lo que se dijo. Dos, prometo que... Y no fue Lacunza, ¿eh? Digo porque en algún momento... Sí, se habló de Hernán Lacunza directamente. No, Hernán me escribió... Hernán trabajó en algún momento conmigo, lo conozco... Estuvo en la transición... No tiene mala fe... No parece que tenga... Bueno, ese mismo Hernán Lacunza, voy rapidito, dijo que vos secaste el bosque y Millet prendió la mecha. O sea, que en ese caso son ambos responsables. Bueno, pero es que, digamos, yo... Igual me gusta corrarlo a Lacunza de la responsabilidad, digamos, de boicotear a la Argentina, ¿no? ¿Vos sabés lo que es el default de la deuda en pesos? Sí. Es más o menos como que, digamos, vos declaras tu quiebra por un pagaré de tu esposo. Digamos, por un pagaré que le hiciste a tu esposo que pidas la quiebra. Eso es el default de la deuda en pesos. Macri no solo nos dejó los 45 mil millones de dólares del FMI como, digamos, la peor deuda de la historia del fondo y la peor deuda de la historia de la Argentina, sino que además nos dejó default de la deuda en pesos. Y ahí estaba Hernán, con lo cual yo le diría prudente silencio. Está bien. Rescatás por un lado, no a ver si boicoteo a la Argentina y por otro, prudente silencio. Declaraste tu propia quiebra con un pagaré de tu mujer. Prudente silencio. ¿Cuánto crees que va a impactar el tema de Insaurralde en la elección? Mirá, lo de Insaurralde fue muy grave, gravísimo. Yo pedí la renuncia el mismo día. ¿Qué le echaron en el lugar de la renuncia? Porque hubiese sido un gesto más contundente. No, bueno, porque el pedido de renuncia es el despido de alguien. Es una... Lo que me planteas es una... No, le permitieron renunciar y lo podrían haber echado. Pero es que cuando... El decreto es... El decreto le dispone hacia el cese. Sí, a ver. Eso es una cuestión, digamos, literaria. Digamos, lo llamé a Axel, le dije, che, digamos, esto es gravísimo. Al otro día pedí su renuncia a la candidatura y además vas a tener que rendir cuentas en la justicia. Ahora, yo te hago una pregunta. Con la misma vehemencia con la que hablaron de Insaurralde, Milman está involucrado en el encubrimiento de un intento de magnicidio, el peor delito que puede tener una democracia. ¿Escuchaste a alguien pedir su renuncia? No. Y, digamos, exigir... Y se planteó en el debate y no... Exigir su renuncia. No. Pepín Rodríguez Simón hace más de mil días que está prófugo, un exfuncionario de Macri. ¿Escuchaste a alguien pedir que... Él dice que está refugiado, tramitando el asilo en Uruguay, ¿no? Sí, hace cuatro años. Bueno, sí. La verdad es que... No, tampoco. Hay que revisar la burocracia uruguaya ya hace cuatro años. ¿Sabes qué pasa? Que lo de Insaurralde me parece que es tan gráfico, digamos, el yate, la mina, la guita, el champán. Pero borrar pruebas... No, no lo entiendo, pero digo, frente a una sociedad que está pasando espantosamente mal, de repente ver a quién está al frente, digamos, de nada más... Pagó con la renuncia. ¿Dónde está Milman? En la Cámara de Diputados. Pero si no es como ir tirándose... No, es que yo lo que digo es no somos todos los mismos. Porque yo, el mismo día que vi en redes lo que pasaba con Insaurralde, pedí la renuncia. Y mi pregunta es... Y Milman, peor aún, escuchamos al candidato a secretario, porque le baja el rango del ministerio, a secretario de Educación, de la Tercer Fuerza, avalar y convalidar el genocidio nazi... ¿Vos escuchaste que alguien pida la renuncia? Sí. No. Pero de las instituciones judías. Las instituciones judías. No solo eso. El abogado... Dijeron, está muy bien, es un tipo que valió... El abogado de Milay que presentó en estas últimas denuncias que tuvo en Comor Oropi, es el abogado de los iraníes en el avión venezolano. Y respecto a esto, prometo que es la última. Vos hablaste de poner a Jamás en la lista de organizaciones terroristas. ¿No puede ser una política de Estado, independientemente del resultado de las elecciones, que convoque a Ulrich, que convoque a... Bueno, Milay no se... Para hacer esas cosas hay que tener coraje. Yo no solamente lo dije, lo planteé en el debate. Sí. ¿Escuchaste que alguno más levantara el guante? Por eso te pregunto, ¿qué pasa si los convocás y les decís hagamos una política de Estado con esto? ¿Se acuerdan de la importancia de la relación geopolítica solamente cuando hay un hecho conmocionante? Después se olvidan. Yo no. Yo no. Tengo la misma actitud desde hace 20 años. La misma. Aún cuando parte de tu fuerza estaba... Aún cuando parte de mi fuerza me reprochaba esa actitud. Yo tengo la misma actitud desde hace 20 años. Pero no se puede hacer... Yo lo voy a hacer como presidente y, por suerte, en la cole todo el mundo sabe de mi convicción y de mi compromiso con los temas que son parte de la agenda de la cole. Decís que estamos en el peor momento, que peor de esto, que esto no se va a estar. No, yo creo que se puede estar peor solamente si alguien impone, digamos, sin dólares la dolarización, sin el ok de los dueños de los dólares la dolarización. Ahí podés estar peor. O sea, se puede estar peor si ganan mi ley o Patricia. Yo te lo pongo por la inversa. Vamos a estar mucho mejor en el 2024. Digamos, si nadie hace pavadas, si todos entendemos que hay que defender la industria nacional, que hay que recuperar ingresos, que hay que cuidar, digamos, el sistema universitario, el sistema de salud y el sistema educativo en general, que necesitamos los docentes en las aulas, que hay que defender el trabajo argentino en términos de generación de valor, porque hoy nuestras exportaciones valen 550 dólares promedio la tonelada y nuestras importaciones valen 1.100 dólares promedio la tonelada, con lo cual, si no equilibramos esa cuenta, nos vamos a volver a chocar con la misma piedra. Y vamos a terminar en el mismo lugar que terminó Macri. Macri fue al fondo para financiar fuga. El 66% lo dicen las IG en la AGN y el informe del fondo. Se lo llevaron Templeton, BlackRock, Pinko, Ashmore, y te puedo nombrar 50 fondos. No es deuda que quedó en rutas, hospitales, escuelas. Argentina, si entra a un camino económico en el que no defiende su soberanía de moneda y la construcción de un proyecto de desarrollo económico propio, puede empeorar su nivel de deuda con el consecuente mayor empobrecimiento de la sociedad argentina. Macri en 4 años cerró 23.000 pymes por su política económica. Imagínate que el impacto de una decisión abrupta de quitar tu política de tasa de interés negativa para la ampliación de capital de las pymes, tu política de aporte no reintegrable en los parques industriales te puede llevar a que ese proceso se dé a una velocidad mucho más rápida en un año triplicado. Con lo cual, digamos, si ganan ideas que le quitan a la Argentina la soberanía de decisión de su proyecto de desarrollo económico, vamos a terminar con 70.000 pymes menos y con un millón de laburantes menos. Y con la bandera norteamericana del Banco Central. Y en Malvinas, la de Inglaterra. La dejaste claro. Sergio Massa, muchas gracias. No, gracias a vos. Un beso, aprovecho a Malena Galmarini en este Día de la Madre. Yo aprovecho un beso a todas las mamás que están viendo en este Día. Que la ayudan, eh. Sí, y que van a ser las grandes protagonistas de la elección del próximo domingo, las mujeres. Porque tienen esa intuición que hace que miren... Porque sabes que no lo van a votar a mi ley. Miren de manera protectiva a sus hijos y a la sociedad argentina. Gracias, Sergio. No, por favor.